Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Nacajuca Despierta. Yo soy Hazón Sosa y hoy nos encontramos en el último domingo de carnaval celebrado aquí en Nacajuca. Así que es una noche estupenda para celebrar con amigos, familia y además de que conoceremos a la próxima flor de oro para la Feria Tabasco 2020. Así que venga, vamos a celebrar que esto es Nacajuca Despierta. ¿Cuántos representantes hay en esta competición? Es que creo que son 4 o 5, no las tengo bien claras, pero creo que es Lair Ramírez, la Nacajuca, el sector Cuauhtémoc y... deportiva, algo así. Claro que aquí nuestro amigo sabe un poco de lo que se sabe en Nacajuca. ¿Cuál de todas las actividades que se celebran en el carnaval fue tu favorita? Pues el más divertido fue el concurso de comparsas. La verdad que estuvo muy bien, divertido para toda la gente. ¿Cuál de todos los representantes es tu favorita? El sector 17 de julio, Jimena. ¿Cuál de las 5 representantes es la mejor de ustedes, la que ustedes creen que vaya a ganar? Bueno, estamos apoyando a 3 porque estamos presentes en 3, Colón, en la Colonia, aquí en el centro y en la Ignacio Ramírez. Cualquiera de las 3 que gane, haría padre. Yo soy con la Colonia 100%. ¿Con cuál de todas te quedas más? ¿Cuál te gusta más? ¿Tienes todas las 5 representantes? ¡Guasimo! ¡Guasimo! Claro, con nuestra embajadora que nos va a representar y nos va a traer la próxima flor, la quinta del municipio. ¿Qué opinas del último domingo del carnaval? ¿Cuál de todas las representantes es tu favorita y con quién vas? Obvio la de la calle Ignacio Ramírez porque es de mi calle. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes para ti ser la nueva representante de Nacajuca para esta próxima feria de 2020? La verdad, estoy muy feliz, estoy recibiendo la noticia, ser la portavoz del municipio. Me gusta el honor, me lo compromiso, me da todo el impacto para dejar en la toda Nacajuca. Ya que estamos celebrando el último domingo del carnaval, ¿cuál de todos los eventos que pudiste presenciar te gustó más o con cuál te identificaste más? El desfile de Carlos Alegórico, me gustó mucho el amor de la niña, que bailaron, se divirtieron, que se vivió contigo con la familia. Pues ahí están los abrazos de felicitación. Pues deseo mucho éxito en esta nueva travesía que vas a cumplir. ¿Algún saludo que quieras mandar a Nacajuca? ¿Es verdad? Muchas gracias por todo el apoyo que me están dando y el apoyo que me están dando. Un saludo para Feri Feri a Tabasco 2020. Esta gran fiesta. Todos los eventos que pudieron ver aquí en Nacajuca. ¿Les gustó más? ¿Los carros alegóricos? ¿Las compartas? ¿Los bailes? ¿Cuáles gustó más? Los carros. ¿Algún saludo que quieran mandar a Nacajuca de Espierda? Bueno, un saludo a mi papá, mi mamá. Y a mis suegros de Italia. ¿Tus suegros de Italia? ¿Qué ciudad de Italia? ¿Qué región de Italia? De Galliari. De Galliari. Yo soy la nata de Palermo. ¿Qué tal? Nos encontramos con Wilbert Méndez Hollande. Esta persona estuvo dentro del escenario tocando su violín. Una persona que le gustan las artes. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando música? Los ocho años aquí, precisamente en el municipio. Empecé en la escuela de música. Ahora soy maestro de violín. ¿Qué sientes para ti ser una persona que estuvo en el opening del último domingo del carnaval? Me siento muy agradecido porque me toman en cuenta de esa parte. ¿Pudiste participar del carnaval con tu favorito? Pues todos son mis favoritos, de verdad. Se vive con una buena alegría la fiesta. ¿Y cuál crees tú que de las cinco representantes va a ganar? Pues la verdad, está muy competida la competencia. Y cuéntanos, ¿qué pasó por tu mente cuando resististe el papelito y abriste y dices que eras la ganadora? La verdad, no me lo podía creer. No me imaginé que yo fuera a ganar, pero estoy muy contenta. ¿Estás muy contenta? Es evidente que el carnaval le terminó. ¿Y algún deseo que quieras mandar para las próximas generaciones o las personas que vean ese video? Pues espero que estas tradiciones sigan. Pues eso ha sido un video más de Nacajoca Despierta. Suscríbanse al canal, compartan el video. Casi no hemos suyo producción por cuestiones personales, pero pronto Nacajoca tendrá más producciones. Así que suscríbanse, compartan, sigan Nacajoca Despierta en Facebook, Instagram, YouTube. Y venga que eso es Nacajoca Despierta, último día del carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!